El destino nos cruzó una vez y desde entonces no hay marcha atrás Tus ojos, mi refugio fiel, son la razón de esta veredad Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Destino de dos, en un solo corazón, somos tú y yo sin ninguna razón En cada camino que elijamos, el amor siempre será nuestro faro Aunque el tiempo nos ponga a distancia, siempre serás mi única esperanza Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Destino de dos, en un solo corazón, somos tú y yo sin ninguna razón Y aunque vengan tormentas o sol, el destino siempre nos mantendrá juntos amor Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Y aunque vengan tormentas o sol, el destino siempre nos mantendrá juntos amor Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Destino de dos, unidos por el amor, no hay fuerza en el mundo que rompa este lazo Destino de dos, en un solo corazón, somos tú y yo sin ninguna razón Oh, oh, oh